corona de oro al sagrado corazón eucarístico de jesús ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tomadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tomadísima esposa ven mi dios espíritu santo a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de maría tomadísima esposa ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra o dios que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén divino esposo de maría santísima mi dios y señor espíritu santo enciende en cada alma el fuego de un nuevo pentecostés para que nos consagres como apóstoles del corazón doloroso e inmaculado de maría y apóstoles de los últimos tiempos protege con tu sombra la iglesia católica salva las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de jesús y maría amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer porque pecando te he ofendido a ti que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados propongo firmemente con la ayuda de tu gracia hacer penitencia no volver a pecar y huir de las ocasiones de pecado señor por los méritos de tu pasión y muerte con los cuales tú expiaste por mis pecados ofreciendo un dolor tan grande e intenso que te hizo sudar sangre apiádate de mí madre mía del cielo alcánzame de jesús este suspirado perdón amén creo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra corredentora de las almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecimiento dulcísimo jesús mío sea la llaga de tu sacratísimo corazón mi refugio mi fuerza y protección contra tu justa ira contra el pecado y en especial contra el pecado mortal contra los engaños de la carne del mundo y del demonio y defensa contra mi amor propio contra todos los males del cuerpo y del alma amén primera flecha de oro por las almas que no conocen el amor del sagrado corazón eucarístico de jesús en divina voluntad que el más santo más sagrado más adorable más incomprensible e inefable nombre de dios sea por siempre alabado bendecido amado adorado y glorificado en el cielo en la tierra y bajo la tierra por todas las criaturas de dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro señor jesucristo en el santísimo sacramento del altar amén jesús mío por la llaga santa de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso te ofrezco al sagrado corazón eucarístico de Jesús por medio del corazón doloroso inmaculado de María como sacrificio de amor y reparación. Amén. Segunda flecha de oro. Por las almas indiferentes al amor el sagrado corazón eucarístico de Jesús. En divina voluntad que el más santo más sagrado más adorable más incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado bendecido amado adorado y glorificado en el cielo en la tierra y bajo la tierra por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico. Extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, te ofrezco al sagrado corazón eucarístico de Jesús, por medio del corazón doloroso e inmaculado de María, como sacrificio de amor y reparación. Amén. Tercera flecha de oro. Por las almas que más dolor causan al sagrado corazón eucarístico de Jesús, que conociéndole, comulgando su divino cuerpo y su preciosa sangre, escuchando su palabra, permanecen en la dureza del corazón. Amén. En divina voluntad, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable nombre de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo amén jesús mío por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Jesús mío, por la santa llaga de tu sagrado corazón eucarístico, extiende el reinado de tu amor divino en todo el mundo. Amén. Dios Padre tierno y misericordioso, te ofrezco al sagrado corazón eucarístico de Jesús, por medio del corazón doloroso e inmaculado de María, como sacrificio de amor y reparación. Amén. En divina voluntad, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable nombre de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. En divina voluntad, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable nombre de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. En divina voluntad, que el más santo, más sagrado, más adorable, más incomprensible e inefable nombre de Dios, sea por siempre alabado, bendecido, amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el sagrado corazón eucarístico de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Amén. Oración al sagrado corazón eucarístico de Jesús en reparación de las blasfemias. En unión con toda la iglesia, por medio del corazón doloroso e inmaculado de María y del casto y amante corazón de San José, ardientes de amor y en nombre de todos los hombres. Te saludo, te adoro y te amo, oh sagrado corazón eucarístico de Jesús, lleno de dulzura y humildad, de gracia y de verdad. La misericordia y la justicia eres tú mismo, el amor es tu substancia. Eres Cristo, hijo único del Dios vivo y el fruto bendito de las entrañas de la gloriosa Virgen María, que por medio de su fíat corredentor nos vino la redención. Oh sagrado corazón eucarístico de Jesús, que diste tu vida por tu rebaño, por todas tus sacratísimas llagas, por tu sangre preciosa, por tus lágrimas divinas y tus amados sudores y fatigas, por todos los suspiros, los gemidos, los dolores, el amor, los méritos de tus treinta y tres años de tu vida divina, encerrados en el santuario inefable de tu sagrado corazón eucarístico. Ten misericordia de nosotros los pobres pecadores. Convierte a todos los ateos blasfemos y profanadores del santo sacrificio de la eucaristía. Asiste al santo padre, santifica a los sacerdotes y religiosos, concédenos matrimonios y familias cristianas y haznos parte de tus méritos divinos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. Amén.